Carnicería Carlitos, a ver, ¿qué opina Carlitos del regreso de Evo Non Fui en la radio? Sí, la verdad que es un programa que, no sé, yo en la parte del campo, campera, no entendemos nada, porque nosotros siempre estamos con Saúl Buenchul, alguna Poli Rosales, y nos ponen una de esas piedras bochas, después sale eso, vómitos, flima, nosotros no entendemos nada, puro ruido, lata, y qué sé yo, no se entiende nada, la verdad que yo no sé cómo existe en esta cuestión.